9.438 niños serán reubicados en instituciones educativas oficiales en la capital del Valle. En minutos nos acompaña la Secretaría de Educación Municipal para conocer todos los detalles. 3.231 niños, niñas y jóvenes se han inscrito en las instituciones educativas oficiales del Valle. Presidente Juan Manuel Santos se reunió con la jefa del gobierno británico. Causantes de migración, eje de próxima cumbre iberoamericana en Guatemala. Liberan 17.000 tortugas taricayas en Perú.